La cuenta regresiva terminó y desde muy temprano empezaron a arribar visitantes a las instalaciones de Telever. Desde muy temprano estábamos listos para recibir a todos aquellos que nos han permitido entrar a sus hogares y así regresarles un poco de la felicidad y el amor que nos mandan día con día. Con cámara 360, música en vivo y degustaciones gastronómicas, familias enteras disfrutaron de este gran aniversario. Además recibimos aquellas empresas que nos han acompañado a lo largo de los años y que han construido gran parte de la historia de este canal, develando su logo en el mural de la Alianza Empresarial. En este festejo la algarabía emperó en nuestros televidentes y tan solo en las primeras cuatro horas arribaron más de 500 personas a nuestras instalaciones consolidándonos como el canal que acompaña y gobierna el corazón del público veracruzano. De esta forma arrancaron las primeras horas del festejo por los 40 años de Telever. Con imágenes de Arleth Celis, soy Julio Cerdán, seguimos con más.